El Blue Tree Premium Verbo Divino, situado en el sur de Sao Paulo, ofrece una piscina y habitaciones con televisión LCD y canales por cable. La conexión Wi-Fi es gratuita. Está a menos de 3 kilómetros del centro comercial Morumbi y de la sala de conciertos HSB Grande C Brasil. Todas las habitaciones del Verbo Divino Blue Tree Premium cuentan con aire acondicionado, minibar y baño privado. El servicio de habitaciones está disponible todos los días las 24 horas. El Blue Tree Verbo Divino también tiene un gimnasio, una pista de tenis exterior y servicio de lavandería. En el bar-restaurante Noa se sirve cocina local e internacional. El establecimiento se encuentra a menos de un kilómetro del club y pico de Santo Amaro y a 7 kilómetros del aeropuerto de Congonas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.